Hello mi querido Dora Mita, ¿listo para una historia cargada de sorpresas, plot twists y todo eso que te gusta? Pues mejor tráete tus pañuelos y prepárate para los spoilers. El drama comienza con una pareja que se está casando en una iglesia, pero lo extraño es que tanto los novios como los invitados son estudiantes de secundaria. Esto a causa de que el gobierno arregla los matrimonios a partir de que los estudiantes cumplen 16 años en base a cálculos genéticos, con el objetivo de aumentar la tasa de natalidad, ya que los japoneses modernos prefieren pasar su vida sin hijos. Aunque el gobierno no impone ninguna sanción a las parejas que se niegan a esto, el gobierno recomienda encarecidamente que se casen con su pareja determinada. Después de la bendición de la boda, los novios y los invitados salen de la iglesia y se reúnen para que la novia haga el ritual de arrojar el ramo. Cuando la novia lo hace, el ramo es atrapado por Yuto Shiba y él, sorprendido, le da el ramo a su amiga de la infancia, Aoi Nisaka. Sus compañeros, al presenciar esto, los vitorean y rezan para que se hagan pareja. Al día siguiente, Yuto y Aoi van al parque. Hacen actividades divertidas y bastante románticas. Aunque solo son amigos, ambos se sienten muy cómodos el uno con el otro, porque son amigos desde muy pequeños. Más tarde, cuando Yuto lleva Aoi a la casa, él le dice que pronto conocerá al príncipe de sus sueños porque ya cumplirá los 16 años. Al escuchar esto, Aoi recuerda cuando de niña besó a Yuto en una presentación de teatro, haciéndole prometer que no besaría nunca a otra chica. Y, al final, Aoi celebra su 16º cumpleaños con sus padres y su tío, Daizuke, con quienes habla del programa de emparejamiento del gobierno, gracias al cual los padres de Aoi resultaron casados y mantienen su matrimonio hasta ahora. Aoi se encuentra entusiasmada y por ello les pregunta a sus padres sobre su historia de amor, pero su tío Daizuke no quiere hablar de cosas románticas. Después de esto, él le da a Aoi su regalo y le pide que lo abra después de encontrar a la persona que ama. Por la noche, Aoi está ansiosa y preocupada, esperando la llamada de Yuto, ya que normalmente él la llama en todos sus cumpleaños para desearle sus buenos deseos. Por suerte, en ese instante la llama y le pide que se encuentren en un parque esa noche. Aoi acepta y se arregla para salir a verlo y, cuando finalmente se encuentran, Yuto le desea feliz cumpleaños y le da un regalo también. Luego se sientan a hablar, pero en ese preciso momento, Aoi recibe una notificación del gobierno sobre su posible pareja. Sin embargo, está tan nerviosa que no puede ver el rostro de este. Además, en el fondo desea que sea Yuto. Ante todo esto, Aoi le pide ayuda para practicar para el momento en el que se encuentre con su posible pareja y Yuto accede. Sin embargo, en ese instante la sorprende confesándole sus sentimientos por ella. Antes de que ella responda, Yuto la besa y justo en ese momento aparece un joven, el cual llama a Aoi por su nombre y se presenta como Sosuke Takachijo, el posible novio elegido por el gobierno. ¡Qué desastre! Él le entrega unas flores a Aoi como regalo de cumpleaños y esta parece feliz por conocerlo, por lo cual Yuto se despide y los deja solos. Por su parte, Sosuke aprovecha el momento a solas con ella para invitarla a almorzar y conocerla mejor. Al día siguiente, en el café, Aoi está muy nerviosa, así que llama a su tío para pedirle consejos ante su primera cita. Daisuke le dice que trate de relajarse porque si no va a arruinar las cosas. Y después de colgarle, Aoi es sorprendida por Sosuke, quien está detrás de ella. Por su parte, Aoi se siente incómoda, ya que Sosuke es muy callado y rara vez sonríe. En medio de la conversación, Sosuke le agarra la mano y la lleva a caminar por el parque, donde este le dice que no le importan sus antecedentes porque sus padres ya han aprobado el matrimonio arreglado, así que él cumplirá con todo esto y mientras ella no lo moleste, él no complicará su vida. Después de eso, él fija una fecha para su próxima reunión y deja a Aoi sola, por lo que podemos asumir que aparentemente un apio tiene más sentimientos que Sosuke. En fin, unos días después, Aoi, que está contemplando la foto de Sosuke, es sorprendida por sus compañeros de clase quienes le quitan su celular y estos están asombrados al descubrir que el padre de Sosuke es presidente del hospital de Takashiho. Pero a Aoi no parece importarle esto. No mucho después de esto, Yuto entra en el salón de clases. Aoi está contenta al verlo porque quiere contarle sus preocupaciones. Sin embargo, este parece distante con ella ya que la saluda brevemente y se va a sentar. Hmm, ¿por qué será? Tiempo después, Aoi y Sosuke finalmente vuelven a salir, pero esta vez Aoi cambia su apariencia con la esperanza de que Sosuke le preste atención. Sin embargo, Aoi se decepciona. Al final de la cita, va al parque y quiere comprarse un bocadillo, pero accidentalmente se encuentra con Yuto. Ella le pregunta a él su opinión sobre su nueva apariencia, a lo que Yuto le responde que ella es hermosa tal y como es. Luego de esto, él le pregunta si se siente feliz cuando está con Sosuke y como respuesta, Aoi le dice que está bien, pero Yuto, que la conoce realmente bien, se da cuenta de que ella está mintiendo. Ante esto, él la aconseja. Al día siguiente, Aoi decide ir a casa de Sosuke. Cuando llega, se sorprende cuando ve su hogar, ya que es muy grande y lujoso. Al tocar el timbre, los padres de Sosuke salen y la saludan tratándola con mucha amabilidad. Sin embargo, inmediatamente, el padre de Sosuke le dice que su hijo asumirá la responsabilidad de tenerla después de que se case con ella. Conversan un rato, pero de repente Sosuke llega y pronto discute con su padre porque nota que quiere intimidar a Aoi. Luego de esto, saca Aoi de su casa. Ella se da cuenta de que Sosuke no se lleva muy bien con sus padres. Le agradece por ayudarla a salir de la situación. Ante esto, Aoi se siente feliz al ver que la defendió. Mientras tanto, Sosuke le recrimina a sus padres que se involucran demasiado en todos los aspectos de su vida y que no le dejan hacer todo lo que quiere, especialmente desde que murió su hermano mayor. Este se deprime aún más porque no tiene a alguien que comprenda sus sentimientos y tampoco tiene amigos con los que pueda consolarse. Por lo cual, Aoi, al escucharlo, le dice que quiere ser su amiga y que lo tratará de entender. Debido a estas palabras, Sosuke está sorprendido, pues pensaba que Aoi lo dejaría al ver su mala relación con sus padres. Al ver el interés que ella tiene de conocerlo, hace que se sienta más cómodo con ella. Por lo que antes de que ella pueda subir al autobús, la detiene y le da un beso. Al final, Aoi no se sube al autobús y por eso ambos deciden irse juntos a pasear. Unos días después, Sosuke le pide a Aoi salir juntos en una cita. Por su parte, Aoi acepta y en medio de la cita lo lleva a un centro comercial ya que quiere comprarle algo a Yuto, pues pronto cumplirá 16 años también. Después de esto, Aoi nota que Sosuke se está poniendo triste y frío con ella. Cuando le pregunta el motivo de su comportamiento, él le dice que no está feliz porque Aoi está pensando en otros hombres en medio de su cita. Celos le dicen. Al oír esto, Aoi se pone feliz porque eso indica que él tiene sentimientos románticos por ella y en ese momento Sosuke la besa apasionadamente. Pronto llega el dichoso cumpleaños de Yuto y Aoi le da una bufanda como regalo. Después de desearle un feliz cumpleaños, Aoi está entusiasmada por preguntarle sobre su posible pareja para conocerla, pero él le dice que su posible pareja vive lejos, por lo que probablemente no la verá pronto. Luego de esto, Aoi lo invita a salir con Sosuke para que puedan conocerse y puedan ser buenos amigos. ¿Soy la única que cree que esto es mala idea? En ese encuentro, al principio la situación es obviamente incómoda, pero Sosuke logra aligerar el ambiente para que Yuto no se sienta incómodo. Por otro lado, Yuto también está tratando de hacerse amigo de Sosuke porque no quiere decepcionar Aoi. Al terminar de conocerse, van a almorzar y luego al centro comercial. Aoi y Sosuke corren al lugar, pero Yuto parece muy cansado e incluso tiene dificultad para respirar. Más tarde, en la noche, Aoi entra en una tienda de recuerdos, mientras Yuto y Sosuke conversan. Y en ese instante, Yuto le cuenta todo sobre Aoi, sus gustos, sus hábitos y hasta lo que no le gusta. También le pregunta si puede hacerla feliz, a lo que Sosuke le responde que ese no es asunto de él. ¡Uy! Ante esto, Yuto quiere golpearlo, pero antes de que pueda hacerlo, Aoi, quien había escuchado toda la conversación, corre hacia ellos y los separa. Por su parte, Yuto, quien está molesto, se va dejándolos solos, sin darse cuenta de que se le ha caído un papel, el cual es encontrado por Sosuke. Después de ese incidente, Yuto no volvió más nunca a la escuela y Aoi no puede contactarlo. Unos días después, Aoi recibe una llamada de Sosuke, quien le dice que continuará su educación en la Universidad de Kioto y se va a especializar en medicina, ya que obtuvo una beca y quiere lograr su sueño de convertirse en médico por su propia cuenta y no por la influencia de sus padres. Por su parte, Aoi, aunque está un poco triste por tener que separarse de él, está aún más feliz de que él cumpla sus sueños. Tiempo después, Aoi extraña tanto a Sosuke que decide ir a visitarlo a Kioto en unas vacaciones y pasa el tiempo con él. Además, también aprovecha para visitar a su tío, Daisuke, que vive allá. Su tío parece feliz al verla después de tanto tiempo. Esta le pregunta sobre su historia de amor nuevamente y él, al verla tan feliz con su posible pareja, está aliviado al ver que ella no contó con su misma suerte. Luego le cuenta que él tuvo una relación, pero que la terminó antes de la boda porque no quería entorpecer la carrera de su posible pareja. Al día siguiente, Sosuke vuelve a invitar Aoi a una cita y la lleva a un lugar romántico, donde le propone por fin matrimonio. Aoi está muy feliz y acepta la propuesta de Sosuke. Cuando finalmente regresa a la escuela, Aoi les anuncia con felicidad a todos sus compañeros de clase que pronto se casará con Sosuke. Sin embargo, no puede evitar sentirse triste al no recibir noticias de Yuto. Más tarde se encuentra con Sosuke y le pregunta si se ha reconciliado con sus padres. Sosuke evita el tema, diciéndole que no quiere hablar de ellos. Pero Aoi no quería dejar pasar la situación porque pronto se convertiría en su esposa, así que al día siguiente va a ver al padre de Sosuke al hospital. Allí se da cuenta de que el señor Takachijo es una persona muy firme y que quiere determinar el futuro de su hijo, incluso ignorando por completo los deseos o sentimientos de este. Sin embargo, cuando está a punto de salir del hospital, accidentalmente ve a Sosuke caminando hacia la oficina de su padre y siente curiosidad por conocer de qué van a conversar. O sea, quiere chismear. Así que decide seguirlo en secreto y escuchar su conversación. Resulta que Sosuke fue a rogarle para que le dé una carta de recomendación para el tratamiento de Yuto, que sufre de un tumor cerebral en etapa 3. Su padre accede a cambio de que él cumpla sus deseos, el cual es que se convierta en el presidente del hospital y lo reemplace. Sosuke acepta y le pide que no le cuente Aoi sobre la situación de Yuto. Después de todo, le ha prometido a Yuto mantenerlo en secreto. Al escuchar todo esto, Aoi está muy sorprendida porque no puede hacer nada para ayudar a su amigo. Luego de esto, Sosuke va a encontrarse con Yuto y le da la carta de recomendación para que pueda someterse a un tratamiento en el extranjero y curar su enfermedad. Aunque Yuto sufre una enfermedad imposible de curar, Sosuke le pide que no pierda la esperanza y siga luchando por su recuperación. Ante esto, Yuto está muy agradecido con Sosuke y le dice que se convertirá en un gran médico. Además, también le ruega que cuide Aoi y la haga feliz. Al día siguiente, Sosuke lleva Aoi a una cita en un lugar romántico, donde le expresa su amor y le dice que quiere celebrar allí su aniversario de bodas todos los años. Luego la besa, pero al hacerlo, la siente diferente y se da cuenta de que ella en realidad ama a Yuto y viceversa. Cuando el día de la boda de Aoi y Sosuke llega, los invitados están esperándolos en la iglesia, pero ellos no llegan, pues resulta que Aoi está vestida de novia esperando a Yuto frente a la iglesia. Pronto, Sosuke se acerca a ella y le dice que Yuto no llegará porque ese día iría al extranjero. Aoi finge que en realidad no está buscando a Yuto, pero Sosuke se da cuenta de que le está mintiendo, por lo cual insiste en que busque a Yuto y le entrega un boleto de avión que ya había preparado con anticipación. Mientras Aoi va en busca de Yuto en el aeropuerto, Sosuke entra a la iglesia y les dice a todos que el matrimonio ha sido cancelado. Entretanto, Aoi finalmente llega al aeropuerto donde encuentra a Yuto y le confiesa su amor por él. Yuto también le dice que la ama y se besan. Al final, se van juntos al extranjero para que él pueda continuar con su tratamiento. Después de esto, Yuto y Aoi pasan todo el tiempo posible haciendo muchas cosas divertidas, hasta que finalmente Yuto le propone matrimonio a ella, prometiendo amarla para siempre. Tiempo después, desgraciadamente Yuto muere después de luchar contra su enfermedad. Un día, Aoi va a visitar su tumba y accidentalmente se encuentra con Sosuke, quien aún la ama y espera poder reiniciar su historia de amor con ella. Y así termina este trágico dramón. Por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima.